¡Muy buenas a todos! ¡Aleir! Aquí seguimos con estas escaladas de congelación de Frozen que te dejan ahí paralizado, pero el tema es cómo sobrevivir a esa congelación, cómo podemos hacer para que no nos congelemos a lo largo del tiempo y poder llegar a ese ursk y poder cargárnoslo. Está complicado el tema congelación, es una mecánica que tiene sus dificultades y a mucha gente está diciendo esto es una... en fin, es que le cojo y le... y la gente está un poco mosca con esta congelación. Aunque ya os digo que hay maneras bastante fáciles de poder evitarla y que en un futuro sea menos complicado el tema de aguantar a esto, aunque ya os digo que las escaladas en solitario son un poco más complicadas, ¿vale? Son un poco más complicadas porque al estar solo evidentemente se hace un poquito más difícil el tema este de la congelación, pero no os preocupéis porque hoy vamos a dar todas las pistas y todos los consejos que pueda daros para que podáis sobrevivir. Incluso tengo yo grabado una escalada en la cual sobrevivimos de principio a final yo solo sin tener todos los niveles del mundo mundial subidos, así que para ello vamos a irnos tranquilamente a donde están las Amps, ¿vale? Para que veáis... ya os digo, es que hoy os voy a dar todos los consejos posibles para que podáis sobrevivir y no congelarse, ¿vale? O sea, es que más consejos que os voy a dar hoy, imposible. De momento como veis la tengo a nivel 18, cuando yo me pasé la escalada no sé si la tenía a nivel 15 o 16, ¿vale? No es fácil, tendréis que hacer muchos intentos, no es fácil, pero es lo que hay, ¿vale? Las Amps, ya tengo un vídeo, el vídeo justo anterior es el de las Amps, cuáles son las mejores, cuáles son las peores, ¿verdad? Y bueno, el caso es que, indispensable, esta desde el escudito, ponerosla, ¿vale? Son las aislantes y es lo que os permitirá terminar, dijéramos, de ralentizar todo el congelamiento posible, ¿vale? Luego ves, son tres, ¿vale? Entonces, el primer consejo sería que hagáis escaleras, escaleras yo también, pipi, 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 para subir al cielo, no. A ver, que hagáis escaladas de 1 a 13, ¿vale? O sea, vosotros os cogéis, os venís aquí, escaladas, gélida y hagáis la 1 a 13, ¿vale? Hagáis la 1 a 13 hasta el nivel 6, 7, si queréis hacerlas hasta el nivel 10, porque veis que la cosa fluye, perfecto. Pero yo os aconsejaría que mínimo hasta el nivel 6, básicamente haciendo una escalada, vas a subir un nivel, hasta el nivel 6, ya te digo, 6, 7 más o menos. A partir de ahí podéis hacerlas las 10, 50 con gente, ¿vale? Llamáis aquí a la aeronave directamente, no en privada, sino llamáis a la aeronave, le hacéis con más gente y llegad lo que lleguéis, ¿vale? No os preocupéis, es en plan de, a ver hasta dónde llego. Y ahí, pum, a lo que lleguéis. Evidentemente, os aconsejo que tengáis las armaduras lo más subida posible y las armas a nivel 20. Esto es un requisito bastante importante, ¿eh? A tener en cuenta. Ahora, dicho todo esto, supongamos que ya has hecho las escaladas de nivel 1 a 13, que ya tienes ese nivel 6, 7, ¿vale? Entonces, con ese nivel 6, 7, ¿vale? ¿Dónde vas, colega? Ven aquí, a ver, quieto, tranquilo, relaja. Ahí, ya está, se pone nervioso, sabe que habéis dado un like y se pone nervioso. Os venís a la escalada, ¿vale? Habéis completado nivel 6, 7. Ya habéis desbloqueado esto, que te incrementa el daño realizado y reduce el recibido por cada... ¿Vale? Con lo cual, eso está bastante bien. Ya tenéis activadas el escudito. Tenéis activados este, por ejemplo, para que quien se coja la SAM de escudo, pues os vaya curando de escudito y esas cosas. Y luego tenéis las maniobras de Zai, porque, bueno, os da una bonificación de velocidad que, oye, es importante el corretear rápido por ahí, ¿vale? Ya tenéis, mira, 3, 4, 5 niveles aquí. Ya os han desbloqueado la siguiente línea. Con el nivel 6, pilláis esta, pum, del tirón, lo tenéis. Ya tenéis mucha más defensa, un 20% en ese frío, con lo cual ya aguantáis un poquito más, ¿vale? No es que sea una panacea aquí, ¡oh, qué loco! No, no, pero lo aguantáis, ¿vale? Lo aguantáis y vais bien. A partir de ahí tenéis, por ejemplo, vais desbloqueando aquí el que Wilfs. El Wilfs, ¿qué es lo que nos hacía? Pues te otorga una bonificación de un 15% de daño aturdidor, que nunca viene mal. O bien si vais muy locos, aumentáis la velocidad de ataque. Lo único es que cuando recibas daño te aumenta la congelación. Y como no queremos eso, no la cogemos, ¿vale? No la queremos, ¿por qué? Porque nos aumenta la congelación. Todavía esta opción no la queremos. Entonces aquí pasamos ya, hacéis 3, 4, 5 escaladas. La que necesitéis hasta el nivel 10, que a lo mejor con 3 o 4, que lleguéis medio lejos, se os va a dar bastante bien, ¿vale? Ya tenéis desbloqueado aquí el medio de exploración, que bueno, pues eso os ayuda, ¿vale? Para ir desbloqueando cosas. Con esto de exploración y demás, seguramente ya podéis desbloquear los pilones, ¿vale? Los pilones de la abuelita estreca, que son estos de aquí. Vamos para abajo, vamos para abajo, vamos para abajo, vale. Estos de aquí. Ya por lo menos, el primero lo tenéis para desbloquear. Y con un poco de suerte está el segundo. Y si podéis alguno más, no os catiméis, ¿vale? Pues hasta un tercero, si os cuesta mucho muchas escalas, hasta un tercero, ¿vale? Yo de momento estoy con dos. Y en solitario, más o menos, vamos a ir aguantando. O sea, que va bien la cosa, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tengamos ya todo eso desbloqueado, o sea, que ya habéis visto. Escalado 1-13. Nivel 6-7. Escalada 10-50. Hasta llegar al 10. Ya tenéis un montón de amps desbloqueadas. Ya os he dicho cuáles. Ya tenéis cogidos los pilones, ¿vale? Con esta recompensa podéis comprar los pilones. Tranquilamente. Siempre y cuando tengáis el resto de materiales, por supuesto. Y a partir de ahí, si podéis subir un nivelillo más y tal, para poder coger, por ejemplo, esta, que ya tenéis un 30%, ya sería fantástico. Y si a su vez cogéis esta, incluso antes que coger esta, yo cogería esta de aquí, ¿vale? Dicen, los braseros siguen evitando la congelación durante 8 segundos después de abandonar su radio. Es decir, que una vez que coges una chimenea de estas que te da calorcito, durante los 8 siguientes segundos, pues, estás tranquilo porque no te empieza a aumentar. Con lo cual, cuando cojas la última, vas a tener 8 segundos hasta llegar al Vegemude, empezar a pelear. Y eso, pues, queda que no, te da un poquito de vidilla, ¿no? Luego cogéis esta, y a partir de ahí, ya vais fluido, ¿vale? Yo cogiendo hasta aquí, hasta esta línea, he conseguido pasármelo una vez. Es complicado, hay que esquivar muy bien, hay que hacer ataques y demás. Y ahora hablaremos la Will y cómo la he enfocado y demás. Y luego, a su vez, vais subiendo. Y luego ya, tranquilamente, pues, bueno, cogéis aquí para hacer más daño, que os reduzca la primera vez el tiempo de congelación, y a partir de ahí vais subiendo y vais haciendo cosas, ¿vale? El tema de la Samp es esta. El tema de llegar hasta nivel 10. El llegar al nivel 10 es importantísimo para empezar a aguantar más decentemente, ¿vale? Si hacéis lo que yo os digo, yo creo que llegar a la escalada, por lo menos, a la pelea de los últimos dos Vegemood, siendo que os toque un grupo así medianamente malo y os cueste a todos un montón, yo creo que a los dos últimos Vegemood llegáis, con lo cual eso os va a subir bastante. Y ahora vamos a irnos a la escalada. Tengo un vídeo grabado pasándome una escalada entera, así que lo vamos a ir a poner. Dame un segundito. Vale. Aquí lo tengo, ¿vale? Entonces, tema de la escalada. En la escalada, básicamente lo que hay que conseguir es rápidamente no entretenerse con los Vegemood. Ya sabéis que normalmente el Vegemood muere, puede dar un par de golpes, cargar un poquito más la barrita de las armas y demás. Olvidaos de eso, ¿vale? Bien. Vamos a empezar a ver que se vea ahí, perfecto. Ahí se ve un poquito mejor. A lo mejor lo veis un poquito borroso y tal, pero no preocuparse, ¿vale? Yo os lo comento. El tema de los pilones con las bendiciones, ¿vale? Cada bendición es un mundo y cada una coge cualquier cosa. Antes de nada, antes de empezar con las bendiciones, vamos a leer un fragmento, que esto os va a interesar y os va a recordar muy bien. Nos venimos a las notas del parche, en las cuales nos dicen cómo reducir este frío, porque mucho me habéis estado preguntando, oye, pero es que es imposible, y una vez que me congelo, ¿cómo me descongelo? Porque, no sé, no lo puedo, o sea, es que imposible. Bueno, pues vamos a ver. Aquí en las notas del parche, en el vídeo que os comenté con todas las notas del parche, nos dice que hay varias maneras de reducir el nivel de congelación durante la escalada gelida. Bueno, ¿cuáles son esos...? ¿Cómo no? ¿Cómo podemos reducir ese nivel? Bueno, pues derrotar al Vegemood actual. Eso es indispensable. Lo derrotas y te bajas un cacho gordo ahí de la barra, es un potente. Vale, entra en la aura caliente del brasero o pilón purificador. Ya sabéis, el pilón purificador, el braserito, o incluso... Bueno, eso ya lo dirán después. Aprovecharse de la bendición actual. Vale, las bendiciones actuales dan una bonificación por la cual te van a ir bajando poco a poco ese frío. Incluso puede que con tu habilidad de avatar se cree un aura en mitad de la pantalla, o sea, en mitad del mapa donde estéis, en una esquina o en otra, donde te puedas poner dentro y ahí dentro de ese aura lo que te va a hacer es que te va a evitar la congelación. Hace el efecto de brasero o de pilón. ¿Vale? Eso ahí depende qué aura cojas y demás, pues te puede surgir eso. ¿Vale? Y esas son las maneras de reducirlo. Pero vamos a ver más todavía porque es que voy a dar información a tope ahí para todo. Volvemos al vídeo, ¿vale? Que aunque se lea un poco mal en el juego lo podéis ver, ¿no? Por ejemplo, esta misma. Te dice que según lo que cojas obtienes tal y te dice reduce ligeramente la congelación de todos los slayers que obtienen el escudo, porque esta es la del escudo. Si nos vamos a coger, por ejemplo, la que yo me cogí en este momento, que es esta, ¿no? Dice, aumenta el 50%, bueno, daño iriente, bla, bla, reduce la congelación de todos los slayers cuando una parte del Benjamut sufre heridas o se rompe, ¿vale? Cada pilón te reduce la congelación por una manera. Bien por hacerle un crítico, bien por dañarle una parte, bien por generar un escudo y bien el otro por aturdir, ¿vale? Cada uno ya de por sí te reduce. Entonces, una de las maneras de reducir esa congelación es romper partes, si vais cuatro, romper partes, aturdirle, provocarle críticos, es decir, golpear mucho al Benjamut. ¿Qué ocurre? Que yo pensé, vamos a ver, si tenemos que romperle partes, tenemos que... yo voy con lojas encadenadas y con lo mío es romperle partes. Bueno, pues me voy a enfocar en ponerme daño a partes, en daño de herida para romperle antes esas partes, que como veis está ahí haciendo bastante daño de herida, luego veremos la web. Y, bueno, pues nos vamos a enfocar directamente en el tema de si le rompo una parte, me baja el frío. Por cierto, esta escalada le hice no muy allá, pero está bastante decente, ¿eh? Para sobrevivir ya es un logro. Y, bueno, pues yo me enfoqué en eso, en ponerle unas amps en las cuales le rompa partes, le hiera para romperse mucho antes y que así al romperle la parte me vaya bajando el frío. Sobre todo para estos Benjamut, más adelante el Error, ¿no? Y el Rezakiri que son más tediosos, cuesta más, que si vuelan, no bajan, son más complicados y con lo cual hacen que la barra te suba más. Pero tener en cuenta que ya llegáis aquí, si habéis hecho todo lo que os he dicho anteriormente, llegáis con la opción de tener casi un 30%, no casi no, un 30% de defensa contra el frío. 8 segundos después de coger un pilón que no te congelas. Y a su vez lleváis una bonificación de daño por haber subido esos niveles y haber desbloqueado los niveles de las amps, ¿vale? Como veis, nos lo cargamos bastante fácil. Vamos para adelante, sencillo, no me ha subido prácticamente, con el primero suele ser así, ¿vale? Tampoco nos vamos a venir arriba. Entonces, cogemos. El tema de las amps. Yo me cogí la de daño hiriente y lo que intento es coger siempre que me salga la de daño hiriente, ¿vale? Porque, pues bueno, me mejora velocidad, me mejora historias, luego incluso te cura y esas cosas, ¿no? Vale, y luego también daño. Todo lo que podáis de daño y todo lo que podáis de la amp, propiamente dicho, ¿vale? Vamos a pasar un poquito para adelante. Lo entretenerse por el camino. Ya sé que es todo muy bonito, pero hay que quedarse prisa, ¿vale? Ya cuando llevéis muchas escaladas y aguantéis bien el frío, ya os paréis a mirar el paisaje. Que, por cierto, hay dos sitios donde poder encontrar cosas del lore, ¿no? De búsquedas, que yo ya las tengo buscadas, ya os diré en otro vídeo tranquilamente dónde están. Y, bueno, pues básicamente es centrarte en un behemoth, romperle las partes que puedas rápidamente a un behemoth. Cuando sois cuatro, suele costar un poco más enfocaros los cuatro en el mismo behemoth. Como vayáis dos pa' un lado, dos para otro y demás, se os va a complicar la cosa bastante, bastante, ¿vale? Entonces, como veis, ya tengo al uno a mitad de corazón, ¿vale? Y me enfoco en él, me enfoco en él continuamente. ¿Por qué? Y ves, ¿veis el tema de congelación? Prácticamente no sube. Porque le estoy rompiendo partes, le estoy rompiendo partes continuamente. Te lo cargas. Pasa por el siguiente. Y ojo que en esta escalada me tumban como dos o tres veces, incluso dos veces, creo, antes de llegar al... al Uska. O sea, que... Vamos ahí todos los cosos, ¿no? Bueno, termino de cargarme a este, igual que el anterior, y seguimos avanzando. Vale, viendo aquí, ya me he cargado el killshot, me he venido a por las amps, y me vuelven a salir, ¿no? Y tenemos aquí que la... que otra bendición que te dan es que tu avatar desutiliza también aumenta un 15% la velocidad de ataque y de movimiento de todos los elayas durante 10 segundos cuando una parte sufre heridas, ¿vale? En esta escalada creo que... que voy a full bendiciones y las vemos todas. Pillo esa y seguimos para adelante. Bueno, ahí lo tenemos. Estamos llegando ya al final. Llegamos y un error, ¿vale? Uno de los más tediosos porque... como se va, empieza a volar, te pone la penumbra esa en la oscuridad, ¿no? Que tarda mucho en salir y con lo cual todo va avanzando y esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, como veis ya, la defensa, aunque me da golpes y demás, es bastante buena. No quiere decir eso que te dé un... de repente un golpe de estos y te haga un one shot y te deje sin vida. Es así, va a ser una cosa locura. Y bueno, me lío con el error, ¿vale? Creo que aquí me tumba una vez, creo recordar. Creo que sí, una vez sí que me tumba. Si no es en esta es el siguiente, pero bueno, da igual, tampoco creo que veáis toda la escalada en sí, ¿no? Yo sé que muchos me habéis pedido que suba escaladas enteras. No sé si eso os gustará o no. Ponedme en los comentarios. Oye, yo quiero ver escaladas enteras. Sí, no. Incluso puede que os ponga en la comunidad una pregunta en plan de queréis ver escaladas enteras, queréis ver combates enteros y ya según lo que me vayáis diciendo pues os lo voy poniendo, ¿no? Cuidado con el road y su tema congelación, ¿eh? Deja todo frozen. Bueno, vamos a pasar para adelante. Mirad, justo ahora es... Mira, ¿Veis este aura? Me viene perfecto. Este aura es el que os digo que sale a través de las bendiciones y ahí funciona como efecto de pilón, ¿vale? Evita que te suba lo que viene a ser la congelación. Con lo cual, está bastante bien y siempre que lo veáis intentar acercar al Behemoth a luchar... No es fácil, ¿eh? Pero intentar luchar cerca de él o por lo menos utilizarlo para que no suba el tema de... de lo que viene a ser... pues el frío, ¿no? El tema que corresponde al frío. Y bueno, va bastante bien. Sigo yo aquí con mi pelea y esas cosas. Mira, fijaos, con el road tenía casi la mitad de la barra. Le he dado un golpe y me ha bajado bastante. No lo hemos cargado. Bueno, esa era la copia. Espera, cárgatelo, crack. Y ya pasamos al siguiente que se me está haciendo ya largo el road. ¿Ves? Es que a mí ven las escaladas. No sé, no me llama tanto para que las veáis vosotros. Entonces, a ver. ¿Veis que voy rompiendo partes y va bajando la barra? O sea, es una auténtica locura. Cada vez tengo menos. Le rompo otra parte y cada vez tengo menos. La acabo con él y al final mirad mi barra como es de chiquitita. Es una cosa exagerada. Bueno, el tema de viajar de una zona a otra básicamente es no entretenerse, ir avanzando y con las amps que os he dicho vais a llegar prácticamente vacíos de congelación. Llegamos al último combate. Ya sabéis, este combate suele ser incluso son más difícil que el propio boss final de las escaladas. Es así. La historia es así, ¿vale? Aquí creo que incluso que me tumban un par de veces porque hay que tener cuidado pero mucho cuidado con el náser. Ese náser que te hace una voltereta te golpea en el suelo vuelve a dar una voltereta te vuelve a golpear en ese. Ese golpe que está haciendo ahora es una auténtica locura. O sea, te revienta. Ese golpe te revienta, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con ese golpe. Yo creo que es el el behemoth que más veces me ha tumbado de un solo golpe. Es una auténtica locura. Así que bueno, me tumban un par de veces, aguanto, no sé si incluso tengo que llegar a usar un pilón, creo que no. Ahora lo iremos viendo. Tengo dos de momento porque lo estoy tapando yo con la cámara, pero bueno, ya os digo, tengo dos de momento. No he usado ninguno en toda la escalada. Con el tema de romperle las partes me ha ido bastante bien, hemos aguantado bastante. Así que vamos a avanzar un poquito más para adelante. Aquí estamos en el momento en que me cargo al panga, ¿vale? Baja. Como veis, tengo la barra del frío bastante baja. Ese es el golpe que os digo. Al tener la mitad de la vida, de un solo golpe me mata. Si tuviese más vida, no, ¿vale? Pero ya depende por las habilidades que tengáis cogidas y demás, pues así tendréis de vida, ¿no? Yo tengo bajado para que me haga más crítico. Y como veis, me vuelve a guansotear. Tengo todavía los dos pilones. Y bueno, básicamente es intentar que no me reviente, seguir haciéndole muchísimo daño todo lo que pueda y va a llegar un momento en que le vamos a romper las partes, con lo cual, como veis, ya me está bajando lo que viene a ser el frío, ¿no? Vuelve a subir, baja, contra más avancéis en la escalada, más rápido sube el frío, eso tenéis que tenerlo en cuenta. Y bueno, a ver, me lo cargo, avanzo un poco hacia adelante. Momento crítico. Tengo al Begemuth a punto de cargármelo. Me lo cargo. Ya estaba pasando a la línea del 75% de congelación, en plan de ten cuidado que la vamos a liar. Pero justo me lo cargo, acabamos con él y nos vamos hacia Eluska. Bien, pues nos llegamos a Eluska y bueno, Eluska, a ver, los famosos pilones que hay abajo en el suelo. La gente los rompe, otra gente no. No he visto que haga ninguna función en concreto, todavía me falta testearlo un poco más, pero bueno, pues no he visto que haga ninguna función. En la última app me tocó la de que se te carga y se te regenera lo que viene a ser la electricidad está estática que luego lo conviertes en un crítico de la leche. Y bueno, Eluska, pues a ver, una vez que llegas aquí, que yo creo que es lo más difícil, no es tan complicado, pero sí que tenemos un problema de que Eluska salta mucho hacia arriba, pasa tiempo, con lo cual eso hace que te vaya aumentando el tema del frío y bueno, pues se te acumule, no puedas darle golpes y eso es un poquito más complicado, ¿vale? Sigo con los dos pilones y bueno, pues básicamente aquí es llegar al 75, apurar un poquito, ¿vale? Hay que apurar un poquito el uso de los pilones por si le rompes alguna parte. Mira, ves, ahí le he roto una parte y me ha bajado. Entonces, apuro, 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 apuro y ahora ya directamente pongo el pilón porque hay que apurar, pero no pasarse, que luego se lía la cosa, ¿vale? Una vez que esté descongelado completamente, ¿cómo me descongelo? Vale, pues hay varias formas. Una es que tus compañeros acaben con el Vegemood, de esa manera te automáticamente descongelas. Otra es que le vayan rompiendo partes y te baje ese 75% de congelación, con lo cual te descongelarías también. Y la última es que pongan un pilón justo donde tú estás congelado. Eso va a hacer que te baje la congelación y te puedas mover, ¿vale? Esas serían las formas en las que te podrías descongelar una vez congelado. Si estás solo y te congelas, se acabó. Yo he llegado a tener un par de momentos en el que pongo el pilón y justo me congelo. Pero como ya he puesto el pilón, pues automáticamente el propio pilón me descongela. Con lo cual es apurar al límite, pero he conseguido hacerlo un par de veces, ¿vale? No os lo aconsejo. Ponerlo un poquito antes y ya está. No os compliquéis la vida. Y bueno, aquí básicamente es lidiar con el Uska, la primera vez que me encontré así solo con él y demás. Que, a ver, no hice la pelea del año, pero me lo cargué. Eso es importante, ¿no? Y con mucho daño aparte, es como veis, con críticos de mil, dos mil. O sea, que perfecto. Y bueno, vamos a la parte que nos interesa, ¿no? Porque ya cargarnos el Uska, bueno, voy a avanzar un poquito para ver cómo nos lo cargamos, ya por la emoción de decir me lo he cargado solo, bien, y esas cosas. Bueno, estamos llegando a la final del vídeo, ya he gastado mis dos pilones, me lo cargo y ya está, y Uska ha cazado y con la emoción del momento que le digo, ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿que te reviento? Venga, vámonos para ver la build, que se nos está haciendo esto muy largo ya. Bueno, pues ya estamos aquí en el Rasgate, estoy con Gregorio, que por cierto, que ya sabéis que es cada pase de temporada que cambien y demás, si queréis ver exactamente cómo son las armas, es que aquí os enseño de todo, esto es una auténtica locura, os venís aquí donde Gregorio y aquí las tenéis todas, si queréis ver cómo quedan, exactamente, aquí las tenéis todas, pero vamos, sin ningún tipo de duda, que por cierto, el color azul que tienen, me hubiese gustado, esto ya es un pequeño detalle ya a añadir, me hubiese gustado más que le hubiesen metido este tipo de azul, ¿vale? este tipo de azul, que es así como un más trozo de hielo, le hubiese metido ese color a las armas y estarían espectaculares, así es como, bueno, están bien, pero con ese azul, espectacular, dame caso, es una auténtica locura, bueno, el caso es que vamos a ver la Buil, bien, a ver, esta no es, que estoy haciendo pruebas, mira, en esta, para que os veáis, estoy poniendo, pues mira, depredador, dominación, fulia, gracial, espada, espera, voy a cambiar la cámara, vale, mejor aquí, aquí en medio, que así veis de todo, ¿no? de todos los lados, bueno, pues aquí estoy probando una Buil, la cual, pues mira, voy con tormenta de espadas en vez de afilado, afilado te da quizá el tanto por ciento, te da un poco más de daño, pero bueno, por cosas de acoplar la Buil y demás, estoy probando aquí cosillas y bueno, no me va mal esta tampoco, estoy probando ahí, bueno, el caso es que no vamos a ir a esta, a esta que es con la que yo me hice, la escala en solitario que habéis visto, ¿vale? Básicamente, ¿en qué me enfoco? Bueno, a ver, llevo Forja Calaverica porque de verdad que se nota un montón la estamina a lo largo de toda la escalada, si no la tenéis, no os preocupéis, ¿vale? Como tengo esta de aquí, por ejemplo, yo me he puesto el, pues para que me dé furia y peso ya el lamp que tú quieras y demás, pues que de hecho a ver si hago una guía enseñándose a cómo hacer builds, y pero bueno, que la cambiéis por cualquier otra cosa, ¿vale? Y yo ando haciendo pruebas para traeros varias builds directamente, así a lo loco, con Forja Calaverica, sin ella, porque entiendo que ahora esta que es una exótica no se pueden conseguir ahora mismo, ¿vale? Las quitaron del juego en plan de no sabemos cómo la vais a conseguir ahora, así que hasta que lo sepamos, pues no la tenéis, así que F por los que empecéis nuevos y esas cosas. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos las hojas encadenadas del tornaduro, tenemos la Forja Calaverica del Charro, luego tenemos aquí esta que la podéis tener todo el mundo, ¿vale? La armadura del Killshot, luego tenemos por aquí los branzos del Boreus, y luego por aquí tenemos las botas del Boreus, ¿vale? Es una equipación, por lo menos estas tres, que la vais a tener seguro 100%, esta última pues la cambiáis por la cabeza del Erroth, si no tenéis la cabeza del Erroth, pues alguna que tengáis a máximo nivel, y bueno, y vais cambiando, ¿vale? Las hojas del tornaduro vienen muy bien, porque nos da dos células primáticas que nos va a permitir mejorar muchísimo las combinaciones, ¿vale? Pero ya os digo, estoy trabajando en otras builds más sencillas para los que no tengáis todas estas armas exóticas o de finales de escalada y demás, aunque es raro que estéis haciendo las Héridas, que es mucho más complicada que las anteriores, pero bueno, eso ya cada uno a lo suyo, como es nuevo, pues es la novedad. Entonces, ¿qué le he estado poniendo? Pues mira, llevamos 6 de afilado para hacerle más 30% de daño a partes, llevaba Crueldad, que lo que nos va a enfocar es el daño contra partes heridas, ¿vale? Un 100%, por eso me cogí la bendición de hacer daño de herida, ¿vale? Porque con esto lo vamos a enfocar mucho más a daño, ¿vale? Glacial, evidentemente, para ir recuperando vida y que nos hagan menos daño, Ácido, porque me sobraba una, y dije, pues la metemos de Ácido, que nos hace un 50% de tu daño a partes y se convierte en hiriente, ¿vale? Y enfocamos mucho más en ese daño hiriente para romperle antes las partes. Luego de Conducto, para que me dé un poquito de velocidad, aquí podéis poner otra cosa si os gusta, Disciplina, esta es de la tienda de Dama Fortuna, si no la tenéis, la podéis cambiar también por cualquier otra cosa, ¿vale? Como Astucia o alguna cosa así que te dé también daño y esas cosas. Y bueno, pues da probabilidad de crítico, ¿vale? Pues para hacerle muchos más críticos, por eso habéis lo de 1000, 2000 y esas cosas. Y luego tenemos un poquito de Dominación que nos lo da las propias hojas de Encadenadas, pues cuando esté el Aturdido el Begemuth pues lo hacemos incluso un 30% más de daño. Bueno, más de daño no, sino un 30% de daño, bueno, ya eso, le hacemos más de daño, punto. Y luego tenemos Furia que bueno, cuando estamos por debajo de salud que ya lo tenemos por el hecho de llevar disciplina, pues nos hace que inflijamos un 12% más de daño, ¿vale? Incluso la de Furia podría haber intentado cambiar de ácido y ponerlo de Furia para llevar más, pero bueno, es una build que estoy probando cosillas y con esta es con la que me pasé básicamente la escalada. Ya os digo, no es fácil, ¿vale? Esta escalada no es fácil, pero yo creo que hoy os he dado todos los consejos que yo he podido aprender, los he aplicado todos y el resultado ha sido que me he llegado a pasar la escalada con nivel de amps de 12 o 13, ¿no? Como mucho pole 14 que tuviese y he conseguido pasármelo una vez yo solo. Si os cuesta mucho, no lo hagáis en solo, hacerlo con más gente. Si tenéis amigos, mucho mejor que si lo hacéis con gente random, porque la gente random, pues bueno, a veces va preparada, a veces no y se complica más la cosa. Con todo lo que os he dicho hoy, yo creo que por lo menos para llegar más lejos, seguro. Para evitar la congelación, perfectísimamente. Y a ver, no es fácil, ¿vale? No es fácil y contra más experiencia para ir ganando en la escalada, pues más fácil lo será sobrevivir a ese frío. Así que, suerte Slayer con ese Urka y la escalada que se nos complica con el tema del frío. Ya sabéis, ya os lo dije, un buen abriguito. Darle like, suscríbete si no lo estás y queremos ver más contenido como este, si agradezco un comentario abajo y nos vemos con más. Adiós, chao, chao. Chao.